Música Varias familias del reparto San Miguel fueron sorprendidos por un tornado que dejó sin techo algunas casitas de la zona. Los pobladores que vivieron este momento dijeron sentir temor por este tipo de fenómenos naturales. Y de repente yo estaba sentada ahí cocinando cuando sentí un bujido y yo pensaba que era vehículo que venía. Y entonces como tengo una ventecita yo dije y nunca entró ese vehículo. Pero de repente yo sentí que topó así en mi casa y se embolsó y entonces amaqueó mi casita también ahí. Y de ahí sentí que la casa de aquí donde la profe también. Y bueno, la comida me la llenó de tierra, pero yo no me estoy dando cuenta. Yo solo clamaba, decía yo la sangre de Cristo tiene poder. Una de las afectadas estaba en su centro de labores cuando sus vecinos le notificaron que el tornado había arrancado varias láminas de sin de su vivienda. Y solo para eso trabajaba. Para su medicina y esta desgracia no la esperaba. Espero que hayan manos, que se toquen el corazón y nos ayuden. Porque ahorita no tenemos fondos para ello. ¿Qué tanta afectación hay en la vivienda? Solamente fue la parte del frente. Solamente se llevó el techo y dañó la madera nada más. ¿Y la parte de la cocina? Sí, lo que es parte de todo el frente que abarca lo que es la cocina y el baño. ¿Cómo cuántas láminas de sin de la necesidad? Creo que son 12 láminas. En la parte oeste de la ciudad sopla muy fuerte el viento, pero nunca imaginaron que el tornado iba a arrancar los techos de las viviendas. Bueno, nunca pensamos pues de esta catástrofe, tragedia pues, que me, como dice ella, que nunca habíamos pasado esto. Solo aquí la única casa que le pasó esto y hace como tres o cuatro meses también sucedió como a la cuadra de aquí lo mismo. Pero no sé a qué se debe, a qué fenómeno se es, porque contra la naturaleza no se juega. Donis Espinosa, de participación ciudadana de la Alcaldía de Estelí, dijo que están evaluando la situación que se vivió en el reparto San Miguel y determinar el tipo de ayuda que se puede brindar a la familia. El puesto de mando activado, ¿verdad? Y estamos pendientes, monitoreando lo que pasa en cada uno de los barrios de nuestra ciudad, en los barrios de las comunidades. El día de hoy a eso de la 1 y 20 se dio un pequeño tornado en la zona del barrio San Miguel y allí pues hubo una afectación alrededor de unos 40 metros cuadrados. Se fueron un promedio de 10 láminas de zinc que arrancó el viento y, bueno, nosotros ya nos hicimos presentes al lugar y vamos a, estaba hablando con el compañero alcalde, y vamos a atenderlos a partir de mañana a los compañeros de este barrio. Hay cuatro personas en la casa, dos adultos, dos niños y, pues, es una orientación que tenemos y mañana vamos a apoyarlos en las condiciones que ellos tenían. En los últimos años, los tornados se han vuelto más comunes debido a la tala indiscriminada de los árboles en la zona oeste, lo que facilita que el viento corra con más fortaleza y afecta a las viviendas construidas en su mayoría de láminas de zinc, plástico negro y tablas. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.